Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, teniendo un excelente día. Bien, pues hoy les tengo un video de mis productos terminados de enero y febrero del 2021. Y ahora sí que hay de todo y de varias marcas y les voy a platicar si me gustaron, si no me gustaron y si los volvería a comprar. Así que si estás interesado, pues te invito a seguir viendo este video. Bueno, pues muy bien, ahí los tengo aquí. Aproximadamente son como 10, 12 productos. Y no voy con ningún orden específico, no quiere decir que el primero fue el que más me gustó y el último fue el que menos me gustó. Realmente es, ahora sí, conforme los vaya agarrando te voy a ir platicando de ellos. Bien, la primera es esta agua micelar de Garnier, que la puedes encontrar en el supermercado. Trae 400 mililitros y la verdad sí rinde bastante, sobre todo en valor, costo, cantidad. Realidad, sí hay una muy buena relación. Esta te dice que te desmaquilla, te limpia y te tonifica. Y pues sirve para el rostro, perdón, para los labios y para los ojos. Sí la volvería a comprar, me gusta, pero esta es mi alternativa cuando no puedo o no encuentro, porque no está disponible la otra que me gusta muchísimo, que ahí se las voy a platicar luego. Sí, sí hace su función, solo que a veces siento que me tengo que gastar muchos algodoncitos para terminar de retirar completamente mi maquillaje. Entonces es un agua micelar que funciona, cumple lo que promete, pero siento que a veces tengo que utilizar un poquito más de producto para realmente pues ya limpiar mi rostro por completo, o sea, hasta que el algodón salga completamente blanco. Es cuando ya siento que mi cara está súper limpia. Y punto importante, recuerden que el agua micelar sí se enjuaga. Aunque diga que tonifica la piel, esta agua micelar sobre todo hay que enjuagarla. Entonces una vez que tú termines ahora sí de desmaquillarte, puedes agarrar un jabón líquido y limpiarte el rostro, o únicamente con agua y pues con una toalla únicamente del rostro te la retiras, pero sí recomiendo que la enjuagues. Bien, otro producto que vamos a platicar es el desmaquillante bifásico de Mary Kay. Se dice que es libre de aceite y pues es una loción desmaquillante de ojos. Muy buena, cumple su función. Recuerden que hay que sacudirla antes de utilizarla. Me gustó. La verdad es que ahora sí no hay mucho que decir porque funciona. Sí la volvería a comprar, se las recomiendo. Y realmente esta la adquirí porque venía como en un set de otros productos que también me gustan de Mary Kay. Y pues dice que se puede utilizar tanto para piel seca como para piel grasa. Es para todo tipo de piel. Así que pues sí se las recomiendo y sí la volvería a comprar. Bueno, otra cosita que vamos a platicar es el serum de vitamina C. Este es de la marca Cosmédica. Ahí se los voy a mostrar. De hecho lo guardé con todo y el empaque. Quiero que vean cómo viene el empaque en color oscuro. Es súper importante que los serums de retinol y de vitamina C vengan en un recipiente oscuro porque pues ahora sí que los ingredientes que contiene son muy delicados y si viene en un envase transparente pues muy probablemente cuando tú lo utilices ya ni siquiera va a ser su función. Porque es como... O sea, como que el ingrediente activo necesita estar protegido y por eso necesita ser oscuro el envase. Viene así con su pump. Ahorita pues ya no sale nada. Y me urge volver a comprármelo. Me encanta este. Me fascina. Me lo aplico todos los días por la mañana. Después de limpiarme el rostro, me lo aplico. Me aplico una cremita que tengo para mi contorno de ojos y mi crema hidratante. Pero de verdad que sí he visto una diferencia desde que comencé a utilizar la vitamina C. Y estas se las puedo recomendar muchísimo. Tengo años utilizándola. Y recuerden que es importante usar bloqueador solar. Aunque dice que lo puedes utilizar de día. Ok. Está aquí lo dice. De hecho dice... Acá no se lo alcanzan a ver. Dice AM, AM y PM. Entonces se puede utilizar tanto de día como de noche. Yo lo utilizo de día porque de noche utilizo otras cosas. Pero muy importante utilizar bloqueador solar. Si no vas a ser una persona constante en cuanto al bloqueador, no te recomiendo comprarla ni utilizarla o a menos que solo lo vayas a utilizar de noche. Pero de verdad que la piel se va a ver súper luminosa. Si tienes algunas manchitas, si tienes algunas manchitas, se las van quitando también. Te recomiendo muchísimo utilizar una vitamina C de día. Aquí les dije que hay de todo. Entonces, este es el desodorante Activel de Oriflame. Este dice que es de algodón. Y la verdad, yo no sé por qué. Tengo como una irritación en el área de las axilas. Que no puedo utilizar cualquier desodorante porque me dan como comezón. Y de hecho tienen que ser libres de alcohol. Entonces lo que me gusta de estos Oriflame es que no solo son libres de químicos y de tóxicos que puedan dañar tu piel, sino que además no me da esa sensación que me esté irritando la piel. Y que pues la verdad, pues se podrán imaginar si me está picando el área de las axilas, pues no es una zona como que se vea muy bonito que uno se esté, como mujer sobre todo, rascando. Entonces, sinceramente se los recomiendo. Ahorita me compré otro que es uno naranjita que tiene un poquito de aroma, pero es muy leve el olor. Y pues sí lo volvería a comprar, ampliamente recomendado. Bueno, otra cosa que amo y adoro con locura y pasión es esta máscara de pestañas de prosa, orgullosamente mexicana. Me encanta el cepillo, la manera en que viene el cepillo. Vean cómo viene así como con la curvita. Y realmente esta máscara no se ha secado. Todavía podría utilizarla, pero ya escuché muchas veces que esto es un, pues ahora sí que es un recipiente que contiene muchas bacterias. Entonces, es recomendable cambiarlas máximo cada tres meses. Entonces, yo la compré en diciembre. Así que diciembre, enero, febrero, en marzo, se fue para los productos terminados, o sea, para la basura. Pero sí la recomiendo, la volvería a comprar. La verdad es que yo sí me rizo las pestañas, pero con esta no es necesario. Me las levanta y me las deja así todo el día. Y con algún aceite bifásico, te puedes remover la máscara de pestañas sin necesidad de jalar ni tallar en el rostro. Así que, ampliamente recomendada. Otro producto que me fascina, porque ya hablamos del bloqueador solar. Acuérdense que aquí se platica todo de skin care y del cuidado de la piel. Es esta pantalla solar de la línea Nobeige. Y de esto, esta no tiene color, es completamente transparente. ¿Cuáles tengo sentimientos encontrados con esta, pues con este protector solar? Les voy a decir por qué. Me encanta porque no te deja esa película blanquecina que muchos bloqueadores o protectores solares te dejan. La verdad, se absorbe y se absorbe muy rápido. Pero yo sí siento que cuando hay mucho calor, como mi piel es mixta grasa, no me ayuda o no me funciona muchísimo, porque sí siento que no, como que me deja esa sensación un poquito pegajosa. ¿Qué pasa con otros protectores solares de otras líneas? Que muchos, como dice, libre de aceite, toque seco. Ahí sí, aunque haya mucha humedad, aunque yo esté haciendo ejercicio, no se mueve el protector solar, cosa que con este no me pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me gusta muchísimo, pero lo utilizo cuando me voy a maquillar, que no quiero, pues solamente cambiar el color de mi base. Este es el que utilizo y sobre todo, por ejemplo, cuando no hay tanto calor, que son esos meses que hay un poco de fresco, donde yo vivo normalmente siempre hay calor, pero hay algunos meses que refresca. Bueno, esos son los meses que utilizo esta pantalla solar y de hecho, por eso la tenía, porque la estuve utilizando en noviembre, diciembre, enero, febrero, y ya se me gastó. Sí la volvería a comprar, pero para ocasiones especiales, como les acabo de mencionar, y la recomiendo. Mucha gente me ha comprado esta pantalla solar y le encanta, le fascina, solo que en mi caso la tengo que reservar para ciertos usos. Y este, pues este es una belleza, lo corté, ¿sí? Vean esto, porque literal me gasté hasta el shish. Aquí en Yucatán el shish significa hasta el final, o sea, hasta el fondo me gasté todo mi protector solar. Este es como un mousse, ¿sí? Y es un unificador. Acá lo dice. Amo este protector solar, lo he comprado muchísimas veces y lo vuelvo a comprar. Me encanta porque me deja esa sensación como un primer, sí, porque se absorbe, pero queda como que la piel lisita, sin brillo, la matifica. A mí me encanta. Ahora sí que este no importa a qué momento del año estemos, siempre me lo pongo. Y obviamente me encanta este sellarlo con un poquito de polvo translúcido y así ya no me pongo base de maquillaje. De hecho, ahorita estoy así. Ahorita no tengo base de maquillaje, aunque ustedes no lo crean. Tengo otro protector solar que estoy probando y luego les voy a platicar. Lo sellé con polvo translúcido y sí tengo un poquito de rubor y aquí de iluminador. Muy lindo, de hecho. Pero no tengo base líquida de maquillaje. Y normalmente en mi día a día así estoy. No necesito aplicarme una base como tal de maquillaje. Por mi trabajo igual necesito estar, ahora sí que, pues lo más liviana posible en mi rostro, ¿no? En resumen, me encanta, la recomiendo y sí la volveré a comprar. Bueno, este es una belleza. Es el acondicionador de Butanicals. Es completamente vegano. Acá dice, pues, los elementos de los que está hecho. Pues es libre de químicos, de parabenos, de siliconas. Pues, o sea, de siliconas, en resumen, no tiene nada de sales. Te hidrata muy rico el cabello. Lo mejor es el aroma. Huele exquisito. El envase, pues, también es reciclado. Entonces, eso es algo muy bueno porque sabemos que nos estamos consentiendo y apapachando, pero también estamos cuidando el planeta. Entonces, eso es un plus súper padre. Y se me gastó, así que tuve que reemplazarlo por otro acondicionador que ya les mostraré, pero me encanta y súper sí lo vuelvo a comprar. Este, para que vean, no lo volvería a comprar. Me lo gasté porque, pues, ya lo había comprado y, sinceramente, pues, los protectores solares de las tiendas dermatológicas rondan los 500, 600, a veces hasta 800 pesos por un protector o bloqueador solar. Entonces, la verdad, yo dije, no, sí lo voy a gastar, sí lo voy a utilizar. Porque no me gustó mucho este. Lo sentí un poquito pesado. Este dice que es resistente al agua, que es hipoalergénico, que no es comedogénico, muy alta protección y que es fluido y sí. A diferencia de este, este es como un mousse. Este es completamente líquido, pero el color, les voy a decir, yo creo que el problema aquí fue el tono. A mí este tono no me gustó y lo sentí hasta como un poquito naranjoso, pero sí hace su función, se absorbe rápido, no me deja sensación pegajosa ni brillosa en la piel. Pero, la verdad, no lo volvería a comprar. Yo siento que por mi tono de piel no me acomodó. Igual y el que es, pues, completamente transparente, a lo mejor sí me hubiera funcionado. Pero en cuanto al tema de protectores de color, desgraciadamente, pues, normalmente hay un tono o si acaso dos. Entonces, yo pedí este para probar porque me gusta estar cambiando y probando nuevas líneas. Y la verdad, en mi caso, no lo volvería a comprar. Bueno, otra cosa que les voy a mostrar que me da hasta pena, porque vean la condición en la que está esto, es, pues, un set para pintarte las cejas de Revlon y viene así, lo voy a agarrar aquí para que vean. Tiene, pues, obviamente acá el tono del café. Vean qué gastado y terrible está esto. Y acá tiene la cera o la pomada para fijar las cejas. Esto lo conservé mucho tiempo por dos razones. Estas brochas son lo máximo. Esta te sirve para peinar. Ahí la voy a enfocar acá. Que es con lo que normalmente me peino yo las cejas así. Y la otra, que es esta, ¿ok? Que tiene, pues, dos lados. Es la que normalmente yo utilizaba para aplicar el tono. Ahora, ¿qué pasa? Mis cejas, la verdad, son bastante pobladas. No tengo la ceja igual muy delgada. Entonces, realmente utilizo más lo que es la pomada para fijarlas y utilizo muy poquito color. Entonces, siempre me pasa que me gasto más rápido la pomada que el tono de las cejas. Pero lo había conservado por los cepillitos. Pero ya tengo unos nuevos. Así que, sí la recomiendo. Sí la volvería a comprar. Pero ahorita estoy utilizando una que me gusta todavía más. Bien, este no es mío. Pero acuérdense que aquí es todo lo que se está terminando en casa. Que es este. Bueno, es para el cuerpo y para el cabello. Y es un... Se llama Body Wash. O sea, que es un jabón shampoo. De North For Men. Este es de la línea Doriflame. La verdad huele súper rico. Me encanta su aroma. Y, pues, realmente mi esposo lo utiliza como, pues, como shampoo. No lo utiliza tanto como un jabón corporal. Pero también se puede utilizar así. Lo recomiendo. Lo volveré a comprar. Sí. Y, pues, sobre todo porque este es más como, pues, orientado o destinado hacia los hombres. Así que, pues, ustedes saben que los hombres luego padecen de calvicie. Así que hay que cuidar esas cabelleras. Y qué mejor que cuidarlo con Oriflame. Bueno, otro producto que me da mucha tristeza mostrarlo. Porque ya lo descontinuaron. Y les podría hablar maravillas de él. Que, de hecho, hasta la tapa, vean ya cómo está, que ya ni sella. Es el exfoliante sueco de manteca de karité y sales. De hecho, aquí se puede ver. Le queda un poquitito que lo estoy casi, casi guardando para una ocasión especial. Porque de verdad me fascina. Es el único exfoliante que he probado. Que literal no solo te exfolia la piel, sino que te hidrata al mismo tiempo. Entonces, te deja una sensación hermosa. O sea, nunca había experimentado con un exfoliante. Esa sensación de exfoliación e hidratación al mismo tiempo. Te la deja así, tersa, suave. De verdad que es un spa en el baño. Me encanta. Lo utilizaba normalmente una vez a la semana. Así como para quitar todas las células muertas de mi cuerpo. Pero pues ahorita tendré que buscar otro exfoliante. Porque ya ese no, ya no está disponible por el momento. Y lo que más me gustaba es saber que este tipo de exfoliantes de Oriflame. Pues son biodegradables y son amables con el medio ambiente. Entonces, pues tendría que buscar exfoliantes. Que también sea biodegradable. Porque sí, pues estoy muy consciente de esa parte. De ser responsables con el planeta. Entonces, si saben de alguno que sea biodegradable. Pues que lo hayan probado, me lo recomiendan aquí en los comentarios. Y pues espero haber disfrutado de este video. Si fue así, por favor no olviden darle like. Suscríbanse, síganme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Se los voy a dejar acá abajo en la cajita de información. Ahí les comparto como que más de mi día a día y algunos tips. Así que me va a encantar también verlos por ahí. Nos estamos viendo pronto en un siguiente video. Chao.